Emanuel Herrera Batista. Sí. El Alfa. Sí. ¿Por qué pasó tanto tiempo para yo tenerte frente a frente? ¿Por qué no te había entrevistado antes? El tiempo de Dios es perfecto. Y en el 2017, ya cuando empecé a darle la internacionalización a mi carrera, yo le envié un mensaje a usted. ¿Por qué vía? Instagram. ¿Yo te respondí? No. No lo vio, no lo vio. No lo vio el mensaje. Pero yo, desde que empecé a dar pasos internacionales, empecé a cerrar las entrevistas locales, porque no me gustan realmente las preguntas mediocres. Me gusta sacar las cosas positivas de una entrevista, de que un artista o cualquier ser humano vea una entrevista a mí y se identifique, diga, guau, aprendí estas cosas del Alfa. Y por eso me cerré en cuanto a entrevista. Solamente le doy entrevista aquí en República Dominicana, Santiago Matías. Y no doy entrevista si no lo siento. Siempre quise que este momento llegara y llegó, pasó en el momento perfecto. porque usted siento que tiene la profesionalidad de sacarle preguntas y de sacarle esa inteligencia o esa vivencia que tiene cada artista, que todos los artistas pasan por el proceso diferente. Agradezco esta oportunidad de entrevistarte y de conocerte más. Es un entorno muy especial. Es un entorno donde se te va a reconocer en los premios Hits aquí en Capcana. Y es en tu patio en República Dominicana. No hay nada más especial que ser un rey en tu tierra. Y hoy en día yo gozo y disfruto del cariño y el amor de la República Dominicana, que es más importante que el fanatismo. Tengo hater como lo tiene cualquier otro artista. Pero los hater míos son más especiales. Porque el fanático mío cuando yo saco una canción dice, wow, el alfa sacó una canción. Ok, déjame descargarla, pero la escucho cuando llega a la casa. El hater mío no, el hater mío dice, tengo que escucharlo ahora porque quiero ver si se le fue mal. Quiero ver cómo le fue, quiero ver cómo le va ahí. O sea que al fin y al cabo, el hater mío es más fanático que mi propio fanático. Yo soy una persona que le saco todo lo positivo a lo negativo. ¿Por qué a ustedes, los urbanos dominicanos, se la ponían tan difícil? O sea, a ti te ha costado mucho lograr la posición que tienes hoy día. Es normal. ¿Eran discriminados? Sí. ¿Marginados? Sí. ¿Rechazados por la sociedad? Sí. Pero hoy en día es el género número uno de la República Dominicana. Hoy en día los nuevos talentos cuando pegan una canción, no tienen que pasar por lo que yo pasé, de hacer cinco horas afuera del Canal 9 para que me dieran una oportunidad, por dos semanas consecutivas, para que llegue ese show. El señor Esteban en el Canal 9 me dio un trato muy especial, y me dijo, mira, hoy no puedo. Por lo menos me decía si podía o no podía. Hoy en día no. Ya hoy en día somos tendencia. Yo tengo un video tuyo y Chimbala que me lo cedió en exclusiva, creo que nadie más lo tiene. Estamos aquí en Chimbala haciendo un juidero. Mira la hora que es la doce y pico y nosotros estamos trabajando un tema con Cencerro y toda la vaina. Si tú no tienes cuarto, tú no calificas. Si tú no eres bacano, tú andas alucinando. Yo no califico. Esperen esa mermelada, que eso sale ahorita mismo. No mochila. Yo veía ahí dos jóvenes llenos de sueños. Con mucha hambre de éxito. Y ambos lo han logrado. Realmente, yo a Chimbala no somos los mejores amigos dentro del negocio, porque existen dos cosas. Está lo que es el negocio y está lo que es una amistad. Y yo a Chimbala le tengo un cariño sentimental. Yo lo quiero mucho a él por las cosas que viví con él. Y logré colaborar con él en una canción junto a una dominicana, Nati Natacha, que fue un hit, un éxito. Y hoy en día a Chimbala yo lo aconsejo mucho de las vivencias que yo he tenido, porque he tenido muchas vivencias. Hoy en día yo soy mi propio sello discográfico. Con uno de los mejores deal discográficos que puede tener cualquier latino. La mejor es con él, la inteligencia de saber lo que es un máster de una canción, en cuántas partes está distribuido un máster de una canción. Que en República Dominicana en su momento voy a dar una conferencia para tratar de educar a esos jóvenes. Bien, pero yo doy esas clases de pasos cuando ya yo tengo los míos asegurados. Si yo no me puedo poner la macarilla dentro del avión, no se la puedo poner a otro. ¿Viene con una gira ahora en Estados Unidos que llevará por diferentes ciudades? Estoy totalmente feliz porque hoy tuve unos resultados demasiado buenos. Salimos con el PreSafe hace dos días atrás. Tuvimos un PreSafe muy bueno entre dos, pero hoy se triplicaron las ventas. Me sentí muy feliz cuando venía de camino acá hacia Punta Cana. Y ese privilegio de poder vender tickets sin tener que coger lucha es un privilegio que no lo tienen todos los altitas. Y el Alfa goza de eso. Me ha costado mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo tengo 15 años de carrera. Yo pegué mi primera canción en el 2008. Yo tengo 15 años de carrera, vengo del kilómetro 12 de Jaina. Yo no subí de la noche a la mañana. Usted por primera vez escuchó hay uno que se llama el Alfa. No digas, boom, el Alfa. No, los pasos míos son certeros. Yo no ando corriendo ni queriendo hacer la cosa volando. Por eso, gracias a Dios, he logrado mantener mi estabilidad en primer lugar dentro de mi hogar y en mi carrera artística. Haciéndome asignación para esta entrevista, uno indaga e investiga. Y leí de que te ofrecieron una suma muy jugosa por esta gira de 10 millones de dólares. ¿Eso es cierto? Sí. Estamos trabajando con la compañía de Lauren Life, la que está a cargo de la gira. Pero me sentí feliz porque vi la intriga que ellos tenían en trabajar conmigo. No en lo monetario. Es a dónde van a llevar el proyecto del Alfa. Eso es lo importante. ¿Quiénes te acompañarán? ¿Tendrás invitados? Sí, voy a tener invitados. Invitados los cuales yo me identifique, me sienta bien, como Tito el Bambino, Farruko, que es un gran hermano. Tú le debes mucho a Farruko, ¿no? Sí. Fue un gran impulsor en tu carrera. Sí. Farruko es quien te lleva por primera vez en un premio internacional, como un premio juventud. No. Pero Farruko me venía educando desde que empecé a dar pasos internacionales. La primera vez que yo pisé unos premios internacionales, debo de hacerlo público porque dije, yo tengo que agradecerle esto a este tipo. Fue a Pitbull. Ah, sí, recuerdo. Sin él conocerme ni nada, él me dijo, a mí me gusta lo que tú haces. Me encanta, me encanta el alfa. Y yo andaba buscando por otro medio de cómo estar en esos premios. En los latins. O sea, tú lo veías en tu casa cuando soñabas con ser un artista. Latin Grammy. Yo andaba joseando con tres personas por un lado desde hace un mes atrás y todo el mundo dijo que no. Que no se podía dar la oportunidad de que todavía no era el momento. Y Pitbull dijo, tú vas para lo Grammy. Ahora, para dentro de cuatro días. Y mi publicista me dijo, mira, Pitbull me dijo esto y mi publicista me dijo, olvídate que si Pitbull dijo que tú vas para allá, tú vas para allá. Y así fue. Alfa, tú fuiste barbero. Sí. Mecánico. Sí. Y ahora entiendo por qué te gustan tanto los autos. Y los autos caros. Sí, me empezaron a gustar los autos caros del 2015 para acá, pero del 2015 para abajo los autos no eran mi debilidad. Mi debilidad eran la Pasola, Motores, porque en ese ámbito fue en el que fui criado. Motores, Pasola. fui criado con mucha humildad. Eso era lo que había. Hablando de Pasolas, ¿qué fue lo que pasó en Nueva York? Cuéntame la historia. Que saliste calibrando algo así. No, estaba grabando un video, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que donde quiera que el alfa se para, se alma un trajín. Y yo soñé eso. Yo soñé esa altita. Yo soñé, soñé eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Y quiero, quiero decirle a toda la ciudad de Nueva York que se sintieron afectados con algo. Le pido disculpas. Ahora, todo el dominicano que me vio me abrazó y me dio amor. ¿Pero la policía se acercó? ¿Te pusieron una multa? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no. No, no, no. Muy buen trato también de toda la policía de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad dominicana. Y a mí, yo no sé un Madison School Garden en Nueva York y está vendido en 48 horas el 50%. Es un privilegio. O sea, lo que pasa con el alfa es un privilegio. Por ejemplo, ahí yo le estaba dando dinero a una señora y quisieron el alfa repartiendo dinero. No, no, no. Esa señora... Se han criticado mucho por eso, ¿no? Sí, no, no, no. Esa señora se me acercó con mucha humildad. Y la Biblia dice ¿por qué si tú tienes... ¿por qué si tú tienes tanto tú no le puedes dar un poco a aquella persona que tiene? Porque te digo algo. Sí, pero lo que pasa es que la gente critica quizás porque se publica. Es que yo no grabo. ¿Te graban? El público es que graba. Si yo cojo un teléfono y lo voto, ¿tú viste lo último que le pasó a un artista que votó un teléfono? A Bad Bunny. Entonces, como quiera me van a criticar. Alfa, ¿tú fuiste el primer artista urbano en llenar el Palacio de los Deportes? Fui el primer artista urbano de la República Dominicana urbano en hacer el Palacio de los Deportes que coge normalmente a capacidad 9.000 forzándolo 10. Yo lo llevé a 11. Pegué la tarima de atrás y entré a 11.000 personas porque lo mío es hacer récord. Entonces, un año después hice el Estadio Olímpico de 40.000 personas. ¿Y se metieron 50.000? No, 40.000 personas entraron al Estadio Olímpico. Eso solamente lo ha hecho... En el Internet dice 50.000. O sea, yo busqué y dice 50.000. Así que... No, pero yo lo hice para 40.000 personas. 50.000 sí, lo puede hacer 360. Pero el escenario que yo tenía, el sketch, la tarima que tenía aprobado era para 40.000 personas. Pero está ahí el Estadio que lo llenen. Alfa, venir de una... de un origen humilde y llegar a la posición que tú estás, suntuosidad, tener fama, fortuna, autos lujosos, vives en una zona privilegiada, una familia estable. ¿Cómo cómo mentalmente no se pierde la cabeza? O sea, ¿qué terapia usas? Porque no es fácil venir de una clase humilde y estar con los pies sobre la tierra en una posición como la que estás. Mira, es una pregunta muy linda y importante. Yo realmente soy feliz por dentro y por fuera. pero empecé a valorar más la salud mental cuando vi un documental de Kanye West junto a mi familia y ahí aprendí a valorar la felicidad emocional y espiritual que yo tengo porque yo todo el tiempo la vida entera he sido feliz que no la haya valorado de otra cosa. Entonces, cuando vi el documental de Kanye West dije, wow, pero yo tengo todo eso que él tenía y a mí nada me quita el sueño. Si se da bien, si no se da bien, soy feliz relativamente. Soy feliz con mi familia, mis hijos bastante inteligentes, buena nota, tocan piano, practican karate, practican fútbol, disfruto que ellos tienen felicidad que no vivo metido con ellos en una clínica, es un privilegio de que yo esté en salud. Hoy en día, sin tener ningún tipo de cosas que me aten negativa a mí, más feliz soy. Si yo puedo comprar un carro deportivo, Dios me da la oportunidad es porque yo he tenido el manejo y he sabido hacer mis inversiones y Dios me ha dado la oportunidad de premiarme con la vida por los pasos que yo he dado. Nadie tiene éxitos rotundos constantemente si no hace la cosa bien hecha. Si tú tuvieras frente a frente a Emanuel de 11 años, ¿qué tú le dirías a ese niño? No sé. Esa pregunta no te la no te la podría responder porque solamente decir Lea a Emanuel de ponlo de 14 años que ya tenía por lo menos un poquito de inteligencia sabía lo que era el oro y la plata y tú me ponías esta dos cadenas y tú me decías mira cuando tú tengas 28 años tú vas a tener dos cadenas como esta cuando viene a ver eso me hubiera puesto loco porque no tenía ni la educación ni los valores que se necesitan para que un niño tenga estabilidad y sepa tomar decisiones. Yo he tenido personas a mi lado trabajando conmigo que me dicen vamos a hacer las cosas de esta manera y yo le digo te he equivocado a mí no me importa si sea primo familia hermano ser querido no me interesa aquí las cosas se hacen bien o si no no se hacen y de donde yo vengo yo vengo de un barrio donde se ve todo tipo de decisiones ¿entiendes? o sea y yo la inteligencia y el poquito de sabiduría que tengo se lo debo a Dios por eso Dios me ha bendecido o sea que yo dejaría todo como está si yo pudiera te voy a poner un ejemplo a los 15 años o a los 16 mi sueño era tener una pasola y nunca la tuve una pasola yo ahora pudiera regalarle a ese niño de ese momento una pasola 101 con aro de palito y mofles a Yaco que pega allá atrás pero cuando yo una vez me hubiera matado en ella o sea que yo dejo todo como está acabas de grabar dos canciones con peso pluma que está ahora en su mejor momento ¿cómo se ve esa mancuera? hoy 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 salió una canción con peso pluma para mí muy importante no para el alfa sino para el género urbano de la república dominicana no nada que tenga mis logros yo no me lo atribuyo a mí yo se lo atribuyo a la república dominicana y ahora mismo peso pluma está pasando por un momento que está en su pip es uno de los artistas más escuchados en el mundo y de los latinos está entre los tres más escuchados y de yo traerlo a mi agua a lo que es la república dominicana lo que es el dembow un artista como peso pluma que esté en ese nivel de ponerlo a cantar en un dembow es muy difícil me imagino que ustedes conversaron de las críticas también que le están haciendo su música ha sido vetada en México no entiendo le han criticado sus recortes de pelo en México a peso pluma un niño se quitó la vida en México porque su padre le prohibió escuchar su música ¿platicaron sobre eso? ¿le dijiste algún consejo? no yo creo que tengo que empaparme mejor porque solamente he visto lo que ha resurgido que ha sido su éxito yo soy muy numerólogo yo soy una persona que vivo viendo mis números día tras día igualmente vivo trabajando para superarme a mí mismo y empecé a ver los números de peso pluma no ni siquiera me he topado con críticas de él la primera vez que me topo con una crítica de él no lo sabía sí tenía conocimiento de que su corte de pelo era famoso en México pero los otros no lo sabía ¿cómo tú defines la fama? muchos dicen que es una enfermedad muchos dicen que el famoso que no está con los pies sobre la tierra el famoso que no tiene alguien que lo afinque y le diga hey esta es la realidad se puede volver loco sí es algo muy fuerte porque la fama te da poder y si ese poder tú lo tomas para hacer el mal es muy peligroso yo nunca en mi vida le he hecho ningún tipo de daño ni mal a nadie a nadie absolutamente nadie yo me puedo dar el lujo de decir de que yo no le he hecho daño a nadie simple y llanamente el hecho de decir ok hay una canción quien canta fulano y fulano bajen a fulano y yo me monto yo nunca he hecho eso en mi vida yo dije mira lamentablemente el caso yo quiero el alfa el que tiene los números el alfa el que está pegado al alfa el que necesitamos y el alfa no quiere que tú estés yo nunca he hecho eso Alfa ha sido un un gran honor conocerte conversar contigo igualmente para mí siempre quise que pasara una entrevista con Tony pasó de la mejor manera y de de enseñarle a toda la juventud de la República Dominicana ya toda hay mucha diquera enfocándose en República Dominicana y que usted sea dominicano y que ya vea un ejemplo que se quiera abrir una sucursal de Sony en República Dominicana usted dice wow vamos progresando porque un ejemplo pueden decir que el dembo esto y lo otro que aquello pero hoy en día por el que se va a abrir una sucursal de Sony en República Dominicana por la música urbana ¿entiendes? o sea que ¿a quién le creemos? bueno esperamos acompañarte en alguna de las ciudades de la gira sí con Dios delante acceso exclusivo otros bastidores no no siempre en el evento sí espero que te presenten el del Madison School Garden que mi presentación es en el Madison siempre son presentaciones muy especiales llevo muchas sorpresas tengo por segunda vez ¿no? sí mi primera hace un año que hice un año y medio creo que hice el Madison School Garden y vendí 14.000 tickets recibí la placa de Tiffany en plata de Tiffany & Co del soldado del Madison el Madison me preparó y me regaló una bicicleta del soldado me regalaron una jersey también del equipo o sea yo vendí 14.000 tickets en el Madison School Garden y al fin de semana siguiente había un artista americano que me reservo el nombre que yo admiro mucho muchísimo y lo que vendió fueron como 6.000 o 7.000 tickets o sea ahí yo me di cuenta de lo que yo digo wow se pueden lograr cosas grandes un artista me reservo el nombre porque no me gustan las controversias pero yo soy fanático de la mano de la vida di lo que a mí me encanta no es gringo es americano es un artista americano un artista americano y yo dije wow mira como yo soy loco con esa artista y vendió 7.000 tickets y el alfa gracias a la República Dominicana y el apoyo que me da o sea logramos vender igualmente a todos los latinos no puedo dejar porque tengo muchos mexicanos salvadoreños cuatro años pero logramos vender 14.000 tickets eso lo ha hecho el Madison Square Garden lo ha hecho Romeo Santos es un escenario monstruo Juan Luis Guerra escenario de monstruo cuando tú hablas aquí del estadio olímpico los únicos que han hecho el estadio olímpico es Juan Luis Guerra Romeo Santos y ahora el jefe gracias a Dios que bien vamos a seguir con los logros tienes que invitar tú a una canción un desbord con él que bien que bien que bien wow que bien wow que bien voy a tener que usar tu voz wow que bien cariño y respeto un placer espero que te haya gustado la entrevista y te admiro y eres un ejemplo a seguir por eso siempre quise que me entrevistara porque veía la entrevista que habías hecho y las clases de preguntas que hacía y que son preguntas constructivas de que cualquier cantante o no cantante la vea pueda sacar algo de ella claro conocer al artista conocer al personaje prepararse para una entrevista y así lo hice y espero que te haya agradado el trabajo seguimos esperemos que el próximo sea más vacilón y no que sea en el en el Yankee Stadium dale medio medio Yankee Stadium alfa cariño y respeto saludos a la familia a tu esposa gracias que recuerdo que la conocí en premio Juventud bendición por favor como no si